En medio de tus problemas, gloria a Dios, amén un día. Si te sientes sobre mí, que no puedes alabar a Dios. Y te sientes opresionado, por las huestes de Satanás. Si te sientes sertentado, y no sabes a dónde ir. Solo dobla tus rodillas, y glorifica al Señor, gloria a Dios. Porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte. Escúchame, que estas caderas ya son rotas. Cuando amabas. Escucha iglesia, el diablo es un mentiroso. Y el que le hacemos creer, que somos nadie, cuando el bien sabe. Que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos con mi iglesia, porque la victoria nuestra es. gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo está vencido, y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte. que estas caderas ya son rotas cuando lo amabas. Que estas caderas son rotas cuando tú lo amabas. ¡Hala, Dios, en mi iglesia! Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios, gloria a Dios.